vamos a hacer un medio viraje aquí para como que él dice para adelante muchachos mire mire por aquí vamos buscando la salida hacia la carretera que conduce a juconate a la echadura venimos de norte a sur yo trabajaba las cejas en aquella zarza yo me hago así toda salpicada dicen para según la historia que la zarza lo agarran a uno porque uno debe dinero es pura paja gran espinero no te agarró si 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 oye 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 contenta me volteo a ver esto así es para llegar a dar el camino a los amigos porque me están apoyando ahí pueden ver el proyecto de mi casita pues de dios a los bandidos ahí igual manera pues le hacen un llamado ahí por a los amigos porque no están muy informados porque desde el momento de hoy en el momento de la vida pues les toca el corazón pues bienvenido que sea así es mañana puede ser por cada uno de nosotros ah como no bien Montes te pides milita gente que caiga esta piedra porque no saben ya está en la casita de la amarilla y deciden que de poco a poco nos vamos a tocar el tratamiento con las mujeres amiguitas porque les sé que los amigos que ya nos ayudaron pues les sienten mucho y les de ver pues que gracias a los que ellos ayudaron ya vamos como comprando las primeras cositas que nos van a ocupar si este ay que bonito se siente ay que sabroso se siente pero la brisa no van a pensar mal no van a ser mal pensado ustedes que rico se siente les dije yo porque vos tiraste un beso pero yo les dije que rico se siente la brisa rico yo sé que te gusta yo sé que te gusta los tenejos los van a mojar viejo de la gran puerta el botón mira aquí se la va a mojar uy ya vamos a llegar hombre te lo metes en el tanque el botón es un cerebro de la norma y aquí hay un tenejo y aquí hay un tenejo esto es el tenejo y en el tamaco ahora no lo metió los veste ajar ahí adentro hasta el carrito de la chelona miren muchachos listo y despuesto viene para abajo el viejo así es de que ni más ni menos palabras más palabras menos bueno nosotros vamos rumbo a dejarles piedras piedras va a dejarles piedras a máscara a la amarilla recuerde que nosotros siempre somos los mismos ya vos panquindago se siente gelada la cuantita adiós pues para la echadura la llevo si la vamos a importar para el otro lado ya están de carnita así mira allá arriba viene un buen tapajazo de agua y ahora te vas sabiendo que no pude lograr muévalo tata este hombre es más inmaduro acaba de una vez no ni quieren no te va le choca como la amarilla dice que máscara no le hacen nada pues si las marcas le voltean la amarilla es chuchuy no se va a bajar marito limpio sirve la jura es que es no la jura es por la jura es por la jura es por la jura es por marito sabe lo que ha dejado pues si él se lo pierde porque yo le hacía siete quiebres es de la chelona mucha con el pechirín con el pechirín hay otro pechirín mire 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 al hombra tú tranca tú tranca luda y bo con el pechirín con el pechirín yo esto lo bajador la jura si trae trae agua aunque no estamos con octubre la jura y quiénes ha dicho que el invierno ya fue es que pues sí pero es que son vientos que siempre pasan de octubre el invierno no se ha ido hija que te quede claro si dios quiere puede llegar a medio noviembre medio octubre medio octubre ya estamos y y y y y vaya este este le luce la chelona mira para andar toda la tripulación que somos nosotros allá viene la norma atrás guindado de la norma que sientes que voy a pegar el guindado ese no pero vení bien socado del cinto esta bicha tiene unas miradas a vos chel que quisiera comerte con café jajaja gran tortilla y y y y bueno y le hago sopita de pululo y ya bien sabes que la noche duerme uno bien feliz de la vida y 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 ahí te aviso cuando pegue y 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 Ya me cayó una gran piedra. Mirá, así ya va a llover más. Llegamos, 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 llegamos. Donde Máscara va a arrancar con nosotros este tanate piedra, mi gente. Linda, bella, hermosa, preciosa. Que está allá al otro lado de nuestro país, El Salvador. Y los que son de aquí también reciban un saludo muy especial de parte de mi persona. A todos y a todas. Niños y niñas, sean bienvenidos. Y nosotros aquí casi vamos a finalizar este video, pero vamos a seguir más adelante. Recuerden que traemos la primer camionada, mucha. Mientras que miren las que habíamos jalado nomás, solo los espuñitos. En el pichirilín. Gente linda, bonita, mire, ahí le voy a hacer un enfoque como quedó el trazo ya, ve. Chulada. Así que ni más ni menos, ahorita llegamos, gracias y seguimos. Ya casi estamos finalizando. Ahí está. Mirad. Mirad. Mirad.